En tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio, está bueno ver películas que no vamos a poder encontrar en circuitos comerciales. Quiero recomendarles que vean Las fresas de la merbura. Es una película dirigida por Stuart Hackman y está filmada en la década de los 70, está filmada en 1970 específicamente. En esa época se proyectaba en el mítico cinearte y ahora la bajé de un sitio que recomiendo para que puedan ver otras películas que se llama Subadictos.net. Está basada en hechos que sucedieron en 1968 y cuenta la toma por parte de los estudiantes de una universidad de Estados Unidos. La historia se inscribe en un escenario de guerra fría y cuenta cómo se da la protesta de los estudiantes por la intervención de Estados Unidos en Vietnam, dado que muchos de ellos tenían que ir a esa guerra. En la toma participan grupos de orientación marxista, grupos pacifistas, sectores del Black Power y hay toda una tensión acerca de cómo es la disputa por la conducción del conflicto y eso es muy interesante de estudiar y de ver. La trama va virando de un romanticismo que guardea lo naif hacia toda la crudeza de la disputa política. Hay una escena final muy larga y muy, muy intensa donde la violencia es lo que resuelve el conflicto y la banda musical de la película realmente es hermosa y podemos deleitarnos con clásicos como Crosby, Stil, Nashan y Aung con temas que interpretaron en Woodstock y se la recomiendo. A mí me gustó mucho. Gracias. Gracias. Gracias.